La presentación me gustó que cantara, ¿no? Porque a veces, usualmente en estos premios Nadie canta, y más menos ahora Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Espero que estén muy, muy bien Hoy estamos reaccionando a los Grammys Y en esta nueva reacción, como pueden ver en el título Es Dana Paola en Calla Tú Vamos a ver cómo le fue en los Latin Grammys La verdad que no me los pude ver en vivo ni nada Así que estamos aquí disfrutándolos en estas reacciones Vamos a ver qué tal Vamos a ver esto Lo siento, está tan... Lo siento, lo pausé Lo siento, está tan mala calidad Pero como pueden ver, todos los videos todavía no han salido Así que, en fin Que bien canta en vivo Está en vivo Calla tú Déjenme lo intento a ver si quizás tengamos un poquito más de calidad Para Don't Think So Ella se fue y no volverá jamás El reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejó apagada la cuenta ya No necesito a nadie para amar Porque ya nadie la controla más Sin esa sombra solo brillará Y jamás se volverá a callar Estoy cansada de escuchar Que cambiarás Estoy porque si ya no me va No, no No te molestes por llamar Estoy, 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 estoy Bien 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 Me encantan las siluetas Páram La canción más atrevida de Dana Paula hasta este momento Habla sobre las víctimas del abuso doméstico Y está inspirada un poco en una relación que tuvo ella en el La verdad que me gustó bastante, bastante la presentación Me gustó que cantara, ¿no? Porque a veces, usualmente en estos premios Nadie canta y más o menos ahora Pero me gustó que se escuchó que estaba cantando en vivo Puedo estar equivocado, la verdad no sé Y no quiero entrar en esos debates si canta o no Porque pues a veces Muchas personas dicen que sí Muchas personas dicen que no Pero bueno, en fin Me encantó, me encantó, me encantó Me gustó muchísimo como incorporó el baile Aunque no se, no se pudo ver muy bien Porque el video estaba muy mala calidad Pero pues Es lo que hay, ¿no? Así que lamentablemente Pero me gustó lo poco que vi La verdad me encantaron las siluetas Me encantó todo lo como se encontró La canción es increíble Así que Nada, estuvo muy bueno Quiero saber su opinión ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció? Déjenmelo saber en los comentarios No se olviden de suscribirse De comentar Esto fue una reacción súper, súper rápida Diría que una de las más rápidas Así que bueno, chao Nos vemos Adiós Gracias.